Pueblo de gente noble Y así fueron mis abuelos Como en el recuerdo Sus palabras de amor De amor, que lindo destello De luna veía con mis viejos A orillas del canal Donde me solía bañar y cantar Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Y yo quiero decir Que aunque no me casé como una mujer de aquí Sepan todos que mi corazón Pertenece a la niña que contigo creció Y lágrimas del poeta En esta tierra las he visto caer Por el recuerdo con el recuerdo de una bella mujer Que con el paso del tiempo se convirtió en campeón Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Y como descintos no son nada Y como descintar la mentira Si algo majestuoso Que lindo es contemplar la penumbra De mi pueblo hermoso Si aun bajo de un paro de lluvia Te ves más hermoso Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Y hermano José Y ahora José Castilla con él Con mi niño José Sido Con mi cariño José Pina Jaramillo E Ignacio Rafael Castilla Mi papá Oye huepillero Hoy que vuelvo a mi pueblo Y veo que no es el mismo de siempre Los calles han cambiado Creo que me puse viejo Y digo yo Son tantos recuerdos Que tengo de esa gran mujer De la que me enamoré Y hoy su vida Y hoy su vida la hizo aparte Se casó Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Y sin ti mis cantos no son nada Y quiero decir Que aunque no me casen con una mujer de aquí Sepan todos que mi corazón Pertenece a la niña que conmigo creció Lágrimas de un poeta En esta tierra las he visto caer Con el recuerdo de una hermosa mujer Que con el paso del tiempo se volvió canción Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Y como desientrar la mentira Que algo más desboso Que linda es contemplar la penumbra De mi pueblo hermoso Si aún bajo de un palo de lluvia Te ve más precioso Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Ay pueblo mío yo quiero pedirte Que si muero me entierren aquí A ti te dejo hasta mi respirar Y sin ti mis cantos no son nada Altyazı M.K. Gracias. Gracias.